Bienvenidos a su programa Gira por Venezuela. En esta oportunidad estoy mostrando un incipiente panal de avispa que está saliendo en el municipio de Campo Elías del estado de Mérida sobre una mata de romero que lamentablemente se secó por la gran sequía que hay. Entonces aquí ustedes que son conocedores de las especies, qué tipo de especie es esta avispa de tamaño más pequeño que la tradicional, color amarillo con rayas, que es diferente a la especie común de la que es más grande y que es toda colorada. Aquí estoy moviendo, miren cómo levantan su antena. Indiquen ustedes qué tipo de avispa es. Ahí la moví. Y seguimos en su programa Gira por Venezuela, llevando al cabo la labor rural al medio habitual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!